Estamos en un punto del Cerro Bola, aproximadamente a 1750 metros sobre el nivel del mar, pero hoy no vamos a la cima, hoy vamos a ver las raíces de este emblemático Cerro de Ciudad Juárez. En donde algunos ven simple tierra o simples piedras, los expertos encuentran las claves de la historia geográfica del lugar. Una historia que va más allá de 100 o 1000 años, una historia de Juárez, de hace millones de años. Estas piedras nos hablan no del desierto, sino del mar que solía ser antes Ciudad Juárez. Eso lo explica el geólogo investigador Oscar Dena. Más atrás de 140 millones de años, ya era una cuenca inmensa que empezaba aquí en lo que llamamos ahora Hueco Tanks, porque es ahí pasando el río de la frontera, hasta la zona de Casas Grandes. Todo eso era un mar, hay que cuenta, que era un sistema de pequeños golfos. Ese mar eventualmente se drenó hacia lo que ahora viene siendo el Golfo de México y todos esos sedimentos marinos formaron estos sistemas de rocas que vemos aquí, que son rocas calizas, donde podemos ver algunos fósiles de animales propios de esa época. Ese es el puro borde de lo que pudo haber sido la conchita de la almeja. Los fósiles son como huellas que dejaron los microorganismos y luego se disolvieron y se quedaron impresos en la roca, cuando la roca se solidificó. La mano del hombre hizo cortes en la roca y así podemos ver cómo se formó nuestro suelo. Vemos el camino real, en este punto hubo un volcán alguna vez. Iba a haber un volcán, no se alcanzó a desarrollar, entonces salió ese magma. Lo gris es roca caliza como la que vimos acá atrás, pero esto es un intrusivo ignio, es un dique de traquita. Quiere decir intrusivo, quiere decir que es un material que inyectó la tierra caliente y posteriormente estos estratos que los vemos allá arriba se depositaron encima como producto de la erosión del cerro que está atrás. Por eso que le fue cayendo. Sí, por eso los vemos, si se fijan, están horizontales y esto otro no es horizontal. Este mismo secuencia de estratos, no estos en particular, pero estratos similares se encuentran en toda la parte de la ciudad. La relación del cerro-bola y la sierra en general con la ciudad va más allá de un simple paisaje. Mire, no solo estamos hablando del subsuelo que tenemos bajo los pies, hablamos también del material con que se hicieron nuestras casas, hablamos también del sistema que lleva agua a nuestra ciudad. Estos son detritos o pedazos de roca que van erosionándose del cerro y van formando estos rellenos de sedimentos que se conocen como conglomerados y son de edad terciaria, o sea, muy jóvenes. Esto es el material que conforma nuestro sistema de acuíferos. O sea, en profundidad el agua es donde se hospeda. Este conocimiento natural ayuda a la vida diaria. Por ejemplo, todo el agua que se sabe que desemboca de la Sierra de Juárez termina en las casas del valle que por eso se inundan. Es la importancia del estudio de la dureza de esta zona de la roca y analizan el poner aquí una presa que evite esas inundaciones. El experto dice que el hombre no tiene efecto sobre la tierra. Al hacer el camino real, por ejemplo, se debería haber considerado que la sierra simplemente se reacomodaría. Esos son los deslaves. Se tomaron la previsión de hacer diferentes terrazas y darle ángulo de inclinación que le permita a la roca seguirse manteniendo en equilibrio. Pero el otro mirador, el que está más hacia, en aquella dirección, es el mirador Hidalgo. Ahí sí se presentaron serios problemas de deslave, porque inclusive hay fallas que se están desestabilizando y se está viniendo poco a poco abajo todo ese mirador. Ese debe estar, inclusive está cerrado, es peligroso. Hay muchas respuestas que se esconden en el suelo. Las labores de investigación siguen decodificando las entrañas de la ciudad. Este es el Cerro Bola y la Sierra de Juárez. Más que pensar que son parte de la historia de la ciudad, tenemos que pensar que nosotros somos parte de su historia.